¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te da bien encontrar medicina Puedes registrar cofres un 80% más rápido Además haces menos ruido Y la distancia entre lo que se oye Te reduce a 8 metros Te garantizo un botiquín de emergencia Mi madre Soy la obsesión Eso no es bueno Yo no sé el Ghostface Es lo único que pido Que sea, yo que sé Un Hugh Billy Cualquier otra cosa Ah, es la La cerdita El Alfa es el mejor Se tenía que decir Y se dijo Nah, Kevin Madrid Wow Vete, vete Vete Vete, Kevin Vete, fuera de aquí Fuera Fuera Es que el Ken está fallando todo ahí A la mierda Ya, cálmate Como grite ese hombre Te escuché Ya sé que te engancharon Hasta los vecinos Escucharon eso, loco Que no me vea Porque si no Me va a seguir a mí Se va a joder el desenganche Uy, tomo una decisión Chao Mira la ruina ya Ya vi la ruina Pero Toma una decisión, chicos Me tumba de una Como me vea De hecho Hacer esto Ahora mismo Es más por el equipo Porque me va a tumbar De una A mí Rip ruina Bien Ya sé que está con otro Casi cinco horas de directo Y ni se sienten ellos Ni lo siento Solamente el hambre Es lo que me delata Si estoy disfrutando mucho El juego Y Y aunque ustedes me vean cabreado Disfruto Bastante También Lo que estamos haciendo Que es de conseguir los trofeos Como que le agrega Le agrega un poquito Ya algo diferente Al juego No, vete Vete, vete, vete Esto se termina Vete a salvar Vete a salvar Carajo O voy yo Gracias, Kenneth No sé que venía Por mí Eh, duro Que no llegue Vale, ya lo van a salvar Genial Yo me pongo a hacer Un generador Si hay un totem Déjame quitarlo Me voy a un lugar Más abierto Para ver Cuando esta venga Agachada Ag Sky Agachada 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 Ahí hay otro totem Vale, déjame hacer este totem también No sé, hay algo raro con el juego No sé si sea el juego o el mando No puede ser el mando Como que se tintea así, como que hace así Y eso no lo hago yo a propósito Eso no lo estoy haciendo yo a propósito, chicos Como que se mueve así Tiene un tips nervioso ahí ¿Cuántos totem he quitado? Uno, dos, tres Tres he quitado yo Vale, faltan dos en el mapa Miren, miren como corre, miren Y yo lo estoy presionando derecho, eh Venga por mí, venga por mí Es que quiero La estoy provocando ahora Con seguir haciendo generadores Para que deje al compañero que esté herido, eh Pero no, no, no está funcionando Además que sí se están acabando los palets Hay que terminar este aquí Ya Tiene que le está aguantando ahí Ese placebo Está viendo el nivel Está aguantando Dos generadores he hecho ahí Entra la guanta Sigue, sigue, sigue Go, go, go Go, go Power Ranger Está frustradísima con él, ya, eh Ni siquiera me pegó a mí Tú vete Ya esto es personal, ya Pobrecita Sí, Luis Será el juego, loco Porque hasta cambié mando Y no puede ser Posible que Que los dos mandos estén malos Wow, pero vieron eso Ni me pegó O sea, me le metí en el medio A propósito Pero ni me pegó Siguió enfocado ahí Eso es algo que yo no puedo hacer Como killer Y a lo mejor eso puede ser un error O algo bien Porque Un error como este Porque Yo muchas veces Estoy siguiendo un buen rato a uno Y veo a otro Me voy, eh Y veo a otro Que se me para en el medio Y le pego Y luego sigo con ese otro Pero miren ¿Vieron el nivel? Placebo le aguantó ahí Mucho tiempo, eh Tres generadores o más Y todavía no lo he atrapado Con razón Eso ya era personal ¿Se viene nadie a escapar de la muerte o qué? Todavía seguirán en persecución Oh oh Anda buscando A ver si alguien más Anda por aquí Me fui, eh No me la voy a jugar Ya me quedo aquí En lugar seguro Vamos a ir, carajo Ahí tenemos el trofeo Gente, al fin Coño Adepte Quinton Buenísima Buenísima Le dupo No me la voy a jugar Gracias.